Yo nací aquí. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odin. Así lo logró. ¡Vamos! ¡Lipha! ¿La criatura le pertenece a Odin? ¡No! ¡Protegen al país de Yggdras! ¡Donde sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡Eso es! ¡No te rindas! 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 ¡Arrastra esa cosa! ¡No dejes que se esconde la fuerza del reino! ¡Sigue el medio del pardo! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Si libero las raíces, Vanaheim podrá ayudarte! ¡Me encargaré de la criatura! ¡Tú de las raíces! ¡De su intento! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Corre! ¡Al fin! ¡Eres libre! ¡En Vanaheim! ¡Pero existen más raíces! ¡Lo protegerá con la vida! ¡Filme! ¡Gracias! 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 ¡Groacha! ¡Apuntam in serio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que ríbalo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mis ellos amplifican sus ataques! ¡Quémalo y así caiga al posadero! ¡Ataca por las grietas del reino! ¡Lo veo! ¡Uso sus espadas! ¡Quémala rápido! ¡Fish! ¡Funciona! ¡Está más desesperado! ¡Fish! ¡Prepárate para lo que sea! ¡Fish! ¡Prepárate para lo que sea! ¡Prepárate para lo que sea! ¡Prepárate para lo que sea! ¡Prepárate para el fuego del reino! ¡Prepárate para los guardas! ¡Prepárate para las ruedas! ¡No, man! ¡Por Dios los para, de las ruedas! ¡Vamos! 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 ¡Está débil! ¡No durará mucho más! ¡Terminemos esto! ¡Está abriendo el estómago! ¡Prepárate! ¡Dispara un sello a tu estómago! ¡Sabes qué hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Está volviendo a entrar! ¡No se lo permitiremos! ¡No! ¡Tengo que liberarme de sus garras! ¡Y estás despedido! ¡La esta! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Subtimos el mechanizaje!! ¡Gracias! 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 ¡Sal! ¡Alta a mí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¿Está listo? Se acabó. En verdad, se acabó. ¿Y ahora que tienes lo que buscas? Supongo que este es el momento en que te perdono o te mato. Ya te decidiste. Para ser honesta, no creo poder hacer ninguna. Todavía hay una parte de mí que está tan enojada y siempre lo estará. ¡Siempre estará enojada! ¡Siempre estará enojada! Pero no. No eres tú el que debe morir. No eres tú el que debe morir. Puedo verlo. Mira. Todo lo que pasó entre nosotros. No tienes. No tienes que explicarte. No conmigo. No conmigo. No por eso. No me arrepiento de haber salvado tu vida. Y nunca lo haré. Pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya. No debería haberte robado esa elección. No debería haberte robado esa elección. Entonces, lo haria el dinero y la muerte. ¡Y Ahora que volví a ser yo misma